Bueno pues en esta ocasión les voy a presentar el Monster Edition de Avengers La Cruzada de los Niños por Marvel México En un precio de 99 pesos Si 99 Que también costó lo mismo que el Definition Edition de Batman Pero pues creo que si se dan cuenta El Monster Edition de Avengers es un poco más choncho por el mismo precio Pero bueno pues Hay que pagar por lo bueno Bueno este Monster Edition trata más que nada A presentarnos un poco a lo que son los jóvenes vengadores Que después se va descubriendo que dos de ellos Wiccan y Speed Son hijos de la Bruja Escarlata Y después Iron Man les cuenta Que pasó con la Bruja Escarlata Porque los vengadores no la quieren A todo eso sigue revelando Así que ellos se Se juntan con Magneto Para Tratar de buscarla Bueno pues en cómic soy algo Soy algo amateur No tengo mucho leyendo cómic Soy un poco más de manga Así que Este Monster Edition me resultó bueno Porque puede descubrir cosas sobre la Bruja Escarlata Una mutante que parece que puede alterar la realidad Según en un tiempo Ella pensó que sus hijos habrían muerto Así que Parece que hubo una rebelión Algo así entre los vengadores Que ya pertenecían a los vengadores Que ya pertenecían a los vengadores Además se quedó un tiempo Puso sus poderes para hacer lo que parece Que fue el Viam Una especie de realidad En donde Magneto Era como que Creo que era Como El emperador del mundo Algo así Pero hace muy poco Sobre este tema Y aparte de que Con una frase que Que Wanda la Bruja dijo Parece que desapareció casi Toda la especie mutante Por lo que los X-Men también andan tras de ella Lo que puedo decir de este cómic De este Monster Edition Que es que muy bueno su trazo Los diseños Las tintas Los colores Nos presentan Una muy buena historia Nos presentan Una muy buena historia Si Si Vamos a ver Lo que es del Doctor Doom Ironland Que parece que Que es bonito Estar en realidad Muy buenas peles Muy buenas peles Muy buenas peles Lo que me ha agradado este cómic Lo que me ha agradado este cómic El diseño de la Bruja Escarlata Creo que me gusta tal cual Con su uniforme o sin él Linda chica Linda chica Linda chica Muy buenas Les recomiendo mucho este Monster Edition Muy buenas Y vale la pena por si quieren saber algo mas sobre la Bruja Escarlata pues eso es todo suscríbanse al canal y nos vemos para la otra